Tiene tres ejes básicos de trabajo, el primero de ellos tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de nuestra universidad en la prestación de servicios tecnológicos a empresas. Allí vamos a estar también profundizando un relevamiento industrial que se ha hecho en el sur de la provincia de Córdoba, ahora vamos a entrar en la segunda etapa y también incorporando equipamiento para la prestación de servicios a empresas. Justamente ese es el segundo de los ejes, donde allí hay distintos servicios tecnológicos y de cierta complejidad enfocado a pymes de la región. Y el tercer eje es el de capacitación, ahí con una alianza estratégica con INTI vamos a estar dictando una serie de cursos para pymes en distintas temáticas que son realmente de interés. Nos acompañan también el CESIS, el Cluster, la Municipalidad de Río Cuarto, el Consejo Económico y Social, como para darle un marco de mayor impacto en el territorio y que todos estos servicios y capacitaciones puedan tener un muy buen resultado. ¿Los servicios y las capacitaciones responden a demandas específicas que se han hecho a través de un relevamiento? Esto surge a partir de una convocatoria del Ministerio de Economía de Nación a la que postulamos y cuando hicimos esa postulación validamos las capacitaciones y los servicios que presentábamos justamente con los beneficiarios, que son las pymes del territorio a través de sus cámaras y representantes para que justamente estemos dando respuesta a las demandas que tienen tanto en capacitación como en servicios. ¿Alguna de estas actividades de capacitación se van a dictar en esta segunda mitad del año? Sí, todas se dictan entre los meses de agosto y octubre, así que es una agenda bastante apretada. Allí en nuestras redes de vinculación tecnológica tienen acceso a todo el menú de servicios tecnológicos y de capacitaciones que vamos a estar dictando comenzando ya a partir de la semana que viene, así que los invitamos a todas las empresas que estén interesadas en chequear esta información e inscribirse. Son actividades sin costo pero con cupo. Por último Marco, ¿cuáles son algunas de las temáticas que se van a abordar en estos encuentros? Bueno, está toda la parte de BPM, de buenas prácticas de manufactura, manipulación de alimentos, de inocuidad, en la inspección de la calidad de las soldaduras, en la parte metalúrgica, en la parte de desarrollo de software también, que ahí nos acompaña el clúster tecnológico. Bueno, aparte también otras capacitaciones más transversales que tienen que ver con ambiente y género, con ley Yolanda y ley Micaela, y los servicios tecnológicos para empresas con análisis de agua de consumo, análisis de aguas residuales, de biocombustibles, bioinsumos, realmente hay un abanico bastante grande de servicios, por eso estamos esperanzados de que esto sea un elemento más que favorezca la vinculación de la universidad con las pymes del territorio. Gracias por ver el video.